Una amenaza de desplome llegó al cierre del templo, llegó al cierre del templo principal del municipio de San Rafael. La estructura de más de 120 años de antigüedad se encuentra muy deteriorada, especialmente en el techo y uno de sus muros. En San Rafael aún no deciden si derrumbar la edificación o tratar de recuperarla, pues el costo sería de unos 350 millones de pesos. El estado de la estructura San Lamentable que no quedó más remedio que desalojar el templo. Lo más conveniente para la comunidad era cerrar unos días nuestro templo parroquial. Mientras tanto estamos tomando otras alternativas, estamos celebrando las eucaristías en unos salones alternos, estamos mirando si de pronto para el domingo celebramos misas campales en el atrio o en el parque. El templo es un símbolo municipal que se cae a pedazos y necesita recursos para seguir funcionando. Los comerciantes, algunos de muy buena voluntad han dicho vamos a colaborar. No queremos obligar a nadie, como han surgido de pronto algunos comentarios. Simplemente es tocar las puertas porque en el momento la parroquia no tiene suficientes ingresos y más con todas estas afectaciones que están sufriendo nuestras dependencias. La Casa Cural, el Salón Social y otros lugares que hacen parte del templo también están en estado crítico. Gracias. Gracias.